hola legión de escheletrolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de escheletroll tsg osea este, pero en esta ocasión estamos en un nuevo gameplay de yugioh master duel y se trata del evento de una copia de cada carta por mazo, ya saben que bueno en yugioh existe lo que es la lista de cartas prohibidas y limitadas que es como la forma de controlar el metajuego y bueno ahí se limitan algunas cartas pero en esta ocasión todas las cartas solamente se pueden poner una copia en cada mazo, entonces bueno tienes que armar un mazo para los que jugaron hearthstone tipo reno jackson ustedes entenderán esa referencia que todas las cartas tienen nombres diferentes, entonces bueno para el evento yo el mazo que estoy jugando es básicamente esta versión de un mazo chaos o twilight que utiliza monstruos de luz y oscuridad y muchas cartas que mandan cartas al cementerio y bueno lo rellenamos con algunas cartas staple como la hantra, baler, maxi, ashblossom y bueno staple regeki, pluma de la alpía, renace el monstruo, entierro insensato porque te permite elegir que vas a enviar al cementerio, refuerzos porque jugamos con varios guerreros, solar y recarga y carga de la caballería ligera para buscar y mover el mazo con los monstruos luminosos y tormenta de relámpagos el espacio del caos es muy buena carta ya que te permite descartar monstruos de luz u oscuridad y buscar un monstruo que no pueda ser invocado de manera normal del mazo, digo de la mano, en el caso por ejemplo que mandes un monstruo de luz puedes buscar un monstruo de oscuridad ya sea el soldado el dragón emperador del caos, el dragón de caos levionero, el creador del caos y si descartas un monstruo de oscuridad puedes buscar monstruos que no se puedan invocar normal y especial como lo son el soldado de brillo negro o el dragón del juicio, entonces bueno son cartas que es muy buena, bueno llamado a la tumba para acabar con las antrams y el impermanent para negar efectos de la mano y bueno jugamos con varios monstruos es el motor básico de luz son los monstruos luminosos, este John el de basura no yo lo he probado y no me sirve así que aprovechar de sacarlo aquí del mazo y hay una carta que es muy clave para para el deck que es ésta el hidrañez orbital que hace esta carta debes tener al menos cinco monstruos en tu cementerio para invocarla de modo especial tienes que tener cinco monstruos en tu cementerio y que ninguno tenga el mismo nombre, entonces como jugamos una copia de cada carta vamos a tener a juro los cinco monstruos de de con nombre diferente y la invoca especial tiene tres mil de ataque nivel 8 y lo que hace es que una vez por turno y es efecto rápido se la puedes activar en el turno de tu ponente y en el tuyo puedes mandar tres cartas del tope de tu mazo al cementerio y destruir una carta entonces bueno funciona de todos tipos, oscuridad, permite destruir cartas en el campo, ese es el efecto de quitar cartas del deck, bueno en fin es una carta extremadamente buena y ya me ha dado algunas partidas al jugarla entonces bueno vamos a ver en el festival cuántos duelos más o menos me da la chance de jugar y bueno creo que voy a traer también voy a ir segundo porque este mazo he visto que cuando va de primero o sufre mucho entonces esta es como que con mi cuenta digamos de mazos font que armo lo que yo quiera y probablemente después les traeré algún gameplay con un mazo un poquito más meta he visto algunos que bueno son versiones de los que ya existen pero de una sola carta rellenando con otros arquetitos bueno vamos a hacer el efecto de esto la carga de la caballereja vamos a decir me es así me dejó voy a traerla a él, voy a traerla a él porque porque como boté un monstruo luminoso puedo hacer a ella perfecto, descarto, invoco a él, modo especial, Raiden me permite botar otras dos cartas del mazo al cementerio el soldado de brillo negro bueno vamos a hacer sincronía de la adivinadora todo y vamos a traerla al campo carta muy buena necesitas un spellcaster para invocarla bueno vamos a tirar efecto vamos a obligarlo a botar una carta ya descarto esta, me voy a botar otra carta tengo que esperar a que haga que él descarte algo así yo diré que está jugando, ah bueno bueno eso es muy bueno voy a hacer esto, entierro de los tontos la pregunta es ¿cuál envío? creo que la opción sería wolf ¿no? si, va a botar wolf no explique tanto el mazo porque es más que implique como una guía o algo así entonces ¿de algún pulso de fuego o este? no tengo sincron de nivel 6 o sea si tengo sincron de nivel 6 lo que no tengo es ¿será que traigo el coso ese? al del caos, nada bueno, prefiero atacar directo y tener opciones para remontar el mazo lo bueno es la adivinadora todo es que se puede renacer a sí misma mientras tenga lanzadores de conjuro en el cementerio puedo revivirla al final del turno tengo el ocultador de efectos o el fecht baler para los más... los que jugaron el dcg y bueno, vamos bastante bien, vamos a ver que hace él, si va a pasar o no si se rindió o algo, sale como fk, no sé bueno, igualito voy a dejar esta partida porque como se ve que hay la jugada de los Rison bueno, se queda aquí para haber botado el pote de los deseos la olla del deseo, ok ok, este que es puedes elegir un número de 1 al 3 después manda la cementerio la misma cantidad de cartas a la parte superior de tu deck hasta el final del turno, aumenta el nivel de esta carta por la cantidad de cartas mandadas al cementerio ok no la puedo negar, si todos los monstruos cuando los monstruos con 600 de defensa puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano aumenta... si esta carta... bueno, la voy a aumentar a nivel 4 es cantante o algo así no con esto votó el santor en el cielo, votó el monstruo renacido bueno, son cartas menos molestas que... ok a ver que más hace nuestro oponente va a atacar atacó atacar atacó bien nosotros tenemos al zombie esparse plagas tenemos... el coso este del caos ¿cómo es que se llama? el levorador ha traído del caos el coso protector de agente si esta carta es invocada por enlace puedes mandar a cementerio en el cielo o una carta que mencione de centerio en el campo de cualquier cementerio puedes añadir un agente de misterio bueno, vamos a negar el efecto no lo terminé de leer completo pero bueno no quiero que acelere el más de bueno esa es la forma más fácil de aprenderse los efectos muchachos negándolos a ustedes de que hagan algo bueno la adivinadora todo viene al campo vamos a remover al propio ocultador de efectos para no quitarnos ningún luminoso del cementerio por si acaso sacamos al dragón del juicio traemos a la adivinadora todo robo levionero efecto le adivinor a toda su nivel de estrella y puedo remover un monstruo en el campo bien aquí podemos hacer muchas cosas podemos bajar a garrot podemos invocar a levionero a removerlo a él bueno victoria no era como que ya aprendió en yugioh creo que hay que intentar bajar todo y atacar con todo porque el oponente puede tener no sé una carta que haga que no le pegues daño o cualquier cosa entonces bueno no era tanto el hecho de de intentar humillar al oponente aunque bueno de vez en cuando cuando se puede hay que hacerlo pero no mentira no humillen a la gente en los viejos no sean niños ratas pero si es importante como que asegurar la victoria siempre que se puede no sé bueno soy el empresario primero no me gusta este más es muy de ir segundo la versión de 30 cartas si me gusta o sea la versión de 3 cartas me gusta más pero bueno vamos a jugar al soldado del armagedón soldado del armagedón hace efecto vamos a ver si me lo niega o algo vamos a bueno maxi lo descarto ya gasto todo el maxi que tenía yo no voy a invocar de modo especial entonces está bien ehhh puede ser el zombie esparce plagas o el traidor del caos voy a quitarme al zombie y luego seteamos una carta y termina o sea seteamos el impermanence ya que ya no lo podemos extirar de la mano vamos a ver que hace nuestro oponente ok solo puedes controlar un gigabyte si controlas un monstruo del soldado del conjuro puedes invocar esta carta de modo especial de tu mano no lo hizo si esta carta es destruida en batalla o por defecto de una carta puedes ehhh invocar de modo especial ok mata a mi soldado soldado del armagedón vamos a ver vamos a ver cuantas cartas va a jugar si juega 2 le tiro el bueno hubo 2 para tirarle ah bueno hubo 3 mientras control es un lanzador de conjuro indican los efectos de primera carta mágica es reptil no es un lanzador de conjuro 14 aquí le podemos quitar esto a nuestro oponente estoy robando muchas cartas que no le debería robar pero bueno Vamos a tirar la Tormenta de Relámpagos y vamos a matarle, vamos a matarle toda la, bueno, aparentemente la Tormenta le infligió 8000 puntos de daño, le destruyó todo el campo, mató a sus padres, hizo muchas cosas, entonces bueno, vamos a jugar una última partidita con el mazo del caos, y bueno, ah, bueno, ya estoy cerca de sacar la olla de la codicia que está rota, entonces, bueno, vamos a ver, ah, mira el insta, ¿cómo se saca eso? Ah, debe haber sido el festival de fusión, no sé si lo tengo, porque yo saqué, creo que de eso es bastante recompensa, bueno, no sé si lo tengo, tengo que revisar mis mascotas, tengo datos que no las veo, eh, bueno, aquí tenemos algunas cartitas, para jugar, eh, vamos a ver qué hace mi oponente, ah, es Predaplanta, qué asco, invoca modo especial de tu mano, un monstruo Predaplanta, y después añade a tu mano una carta Predaplanta en tu deck, excepto Predaplanta práctica, y además por el resto del turno, después de que esta carta se resuelva, no puede invocar modo especial desde el extraes, excepto solo monstruos de fusión, este es el que le pone un contador a un monstruo, desde el extraes usando cartas en el campo y monstruos en tu mano, las cartas que tengan contador Predaplanta, ok, Predaplanta, esta quimera, eh, quimera, eh, quimera, eh, fud, ok, vamos a ver, vamos a ver, que puedo hacer aquí yo, vamos a ver, traidor del caos, sigo robando cartas que no quiero robar, bueno, vamos a hacer invocación especial de este, Espíritu Tenji, ok, ok, en defensa, eh, vamos a ver, respecto de este, ok, bien, Bottle Wolf, que no me sirve de nada en la mano, ok, robé otra carta, eh, dragón de impulso de fuego, puedo hacer invocación especial de un monstruo, puede ser, utopia, puede ser esto, y no ha hecho normal summon, bueno, vamos a jugar este, y le rompemos una carta de magia trampa, si se puede, eh, activo el efecto de mi monstruo, tocarte una carta, va a romper carta boca abajo, ah, limpiar el manejo, bueno, no está del todo mal, porque igualito, eh, le iba a romper, bueno, vamos a hacer, eh, Pulse Fire Dragon, vamos a hacer el efecto del, del que ya tengo en el cementerio, del, traidor del caos, eh, le invocamos especial, le vamos a remover una carta predaplanta del cementerio, le vamos a remover una carta predaplanta del cementerio, eh, no es por turno, bla bla, bueno, vamos a remover esta, porque, porque si, ok, ahora vamos a hacer invocación por sincronía de este, del unicornio, ese, vamos a removerle esa al mazo, efecto, vamos a descartar a gulf, a Raikou, perdón, eh, vamos a removerle esta al, al mazo, Vamos a invocar este normal que digo, vamos a traer al Access Code Access codificador hablador, ok, ponemos el nombre de él, hacemos efecto, vamos a remover A ver a este meca, al Phantom Vieste, le decimos la carta de acá abajo, ah, esta es la que hace que ponga fuerza de espejo, si, bueno, la puede activar este turno creo que es, ah, bueno, vamos a intentar romperle la fuerza de espejo, si, bien, batalla Ah, si la tiene, pues, bien, si lo mata, tengo cartas para reaccionar, necesito un mostro oscuro en el cementerio, uh, bueno, dar gol, salgo oscuro a los cuates, tengo para invocar al Dragon Pulso de Fuego, ok, ah, no puede ser invocado de modo especial desde tu manada, terrando un monstruo oscuro en el cementerio, solo pueden invocar el modo especial en Dragon Guerra, una exclusiva porteriazonan ajedo queiga hasta el capítulo de una un Gravity, que sale, la única Una guerra Ching, que deja Donkey-16 y había nadie que se da, eso son rボs". y no sabemos cuál es esta Fuego, ni la armada de tanto más de Maandro y el grupo, no necesitamos pedir al que estaFuego. Una laa ha sobre la fallenca de un hábito, una Grand improves, no tengo oportunidad de 6 mujeres como Si esta carta es mandada al campo de cementerio, puedes añadir un guirno blanco explosivo a él Ok Este es, durante tu main phase puedes descartar un monstruo No hizo... Ok Podemos hacer a Laila Cosa esta Pero no tengo... Para ver Tengo para hacer Wolf Diría para invocar dos monstruos Aquí también no, pero con esto podría destruir... Bueno, hacerlo así Efecto de Lúmina Ah, pero no pude invocar... Eh... No pude invocar especial... Eh... Cementerio de esto Y... Ah, es que no tengo el Levi Ah... Pensé que lo tenía El... El bicho ese que trae... Bueno Vamos a ver si no me mata por ese misplay que hice Pensé que tenía al... Que es rango 3 que invoca de modo especial Creí haberlo visto en el... En el extra deck Eh... Puedes invocar esta carta más especial desde tu cementerio... Me manda de modo... Ok, en tu mano Bueno Espera a ver... A ver... ¿Qué? Que es este... Que no puedo señalar a... Con aspectos a mi monstruo... Ah bueno... Vamos a ver, un robo. Bueno tengo suficientes puntos de vida, no voy a ponerme a... Bien, eso ahorita es más o menos un robo muerto. Ok. Que hace él? Que puedo robar un tacón del juicio, puedo robar un soldado de brillo negro, puedo robar... Eh... El creador oscuro... Esta es una de las pocas que no quería robar. Voy a retirar el Ray Geek. No sé si vaya a sobrevivir o no. Bueno, aunque le voy a dar un robo, pero... Bueno, que sea, vamos a ver si me va a matar con una sola carta. Oh, vamos a ver qué pasa. Bueno, esta en el cementerio también me sirve. Lo que pasa es que un gran juego me sirve. Añadir fuerza del espejo a la mano. Me destruye mi carta. Ya sabemos que tiene una fuerza del espejo. Ok, si esta carta es invocada de moda especial, perfecto de moda para la planta, puedes añadir a tu mano una carta de polinización y vas a fusión. Vamos a ver, aquí en teoría debería robar dos cartas. Mi carta se activa, vamos a robar otra carta, bull, vamos a devolverlo al mazo, una carta, bien, el creador del caos, vamos a remover al dragón pulsar y aquí más vamos a remover No sé si el access code toque, no, creo que es este, verdad? Si. Voy a hacer efecto del tipo. Voy a traerla a ella. Seleccionar el monstruo que invocar de moda especial. Defensa. Ah, pero no tengo efecto de ella tampoco. Bueno, voy a colocar una carta. Y en el siguiente turno puedo invocar uno de estos. Que hace esto, apagar un poco de fusión, mostrar que no sea, pero no puedo atacar. La hemos destruido en Time Face. Dragón de agua. Ok. Voy a hacer una invocación por Link, ¿no? En teoría. Es como una instant fusion eso, ¿no? Fusión preparada a Aya. Bueno, ahí tiene su iconito de Stunfusion. No puedo atacar. ¿Por qué hizo eso? No puedo atacar. Ok, venga, Pimax. Me mira que está viendo que... Me chingada madre, invocar. Ok. Eh... Este es un duelo de... De mis play señoras y señores. Eh... Yo puedo hacer esto. Otra vez. Respecto del creador. Seleccionar esta la mezcla. selecciona cartas a cero objetivo, este, no, este no, este y este aquí, hay pulsa de dragón, bueno se rindió bueno, entonces lo de mis plays lo he ganado yo, pero bueno de forma positiva entonces bueno nada, esos son tres duelitos que salieron bien fragmento de la codicia y todo, nos ganamos a la mascota en esta partida y bueno nada, espero que les haya gustado el gameplay, si fue así, déjenle un buen me gusta y también si son nuevos en el canal, recuerden que pueden formar parte de la legión de Scheletrold suscribiéndose aquí abajo, yo soy Scheletrold y ahí no solemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!